Díganme ustedes en pies, ¿sí? Bueno, yo voy a hablar de corazón de tinta. Voy a empezar con los personajes. Maggie, Mon, Capricornian, Inés, Deo Polvoriento. Magui era la hija de Mo, Inés era la tía de Magui, Capricornio era el malo. Deo Polvoriento era uno que se había salido del libro, del cuento, perdón, empieza... con que el padre tiene poderes con que puede salir, que lee una parte de un cuento y empieza a salir un personaje como ficticio. Y Maggie se da, y ahí sale Capricornio. Sí, ¿y dónde viven ellos al principio de la historia? En Alemania, en Alemania viven. ¿Viven con la mamá? No. ¿Qué le pasó a la mamá? Se había quedado en un... En un cuento se había quedado. Bien. Claro. Y... Maggie, o Megui, ¿sabía de los poderes de su papá? ¿Estaba al tanto de eso? No, no sabía. Se enteró... Más después, se enteró. Bien. Y entonces, ¿los visita? ¿Quién los visita un día? Eh, la tía... La tía de Maggie, que se llamaba Inés. Y como... Estaba el Capricornio, que los quería secuestrar, se fueron a vivir con la tía de Maggie, que era Inés. Y... ¿Y cómo se enteraron que Capricornio los quería secuestrar? ¿Quién los visita en la cabaña? La... La madre de Inés. La madre de... De... Maggie. No. Bueno, no hay problema. Uno de los personajes, ¿te acordás? De Oclorento. Eh... Se habían dejado un... Uno de los libros verdaderos. Se lo había dejado... Eh... De Oclorento. Capricornio secuestra a Amón. Y... Le decían lengua de brujo. A Amón le decían lengua de brujo. Y... Porque... ¿Cómo se llama? Le decían lengua de brujo a Amón porque... Hacía salir a todos los de los... A todos los personajes de los cuentos ficticios. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que leer el libro? ¿Cómo? Con... Con... La voz alta. Muy bien. ¿Y qué hace Maggie cuando se entera que han secuestrado a su papá? Que se han llevado a su papá. Quiere matar a Capricornio. Bien. Porque se entera también que tiene... Tiene los mismos poderes que su padre. Y en el camino de toda esa aventura para salvar a su papá, ¿con quién se encuentra? Con su madre. ¿Y la mamá hablaba? Eh... Eh... La madre se había quedado sin vos por... Se había quedado sin vos por un... Eh... Por un mundo ficticio. Estaba atrapada en un mundo ficticio. Estaba atrapada en un mundo ficticio y... Y Magi para meterse... Para meterse en un... Pues, los cuentos para... Para... Para buscar a su papá. Tiene que... Tiene que leer en voz alta. Y al final se reúne... Toda su familia se reúne. Cuando ya busca a su papá... Y... Y a su mamá. Y a su mamá, perdón. Y... Y al final Mo no tiene más su poder, y no puede traer más, al no tener su poder, no puede traer más los personajes del mundo fictiches. Bien, ahora, Franco, decime tu opinión sobre el libro, tu opinión sincera, bueno, sobre la película o el resumen, tu opinión sincera, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué personaje te gustó más? ¿Qué personaje te gustó menos? ¿Por qué? Mi personaje favorito fue Capricornio, porque lo secuestraba todo, y del cuento no me gustó porque era muy largo. Bueno, ¿y Capricornio para qué quería secuestrar a Mo? ¿Él tenía un plan o algo? Tenía así, un plan tenía, quería ser el más poderoso del mundo.